Si quieres las monedas más baratas, tienes U7Bubbie en el primer link de la descripción. Utiliza el código DERKY para un 5% de descuento. Las monedas más seguras y rápidas en U7Bubbie. Primer link de la descripción. ¡Hola Chaginu! No vi de FIFA 21. Y hoy, como estando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el jugador que ha salido en desafíos de FUT Academy, ¿vale? Llevo toda la semana nombrando los directos que iban a salir un desafío de FUT Academy. Y ha salido, ¿vale? Ha salido Reinier, el jugador brasileño del Borussia Dortmund, ¿vale? No sé si estoy diciendo bien el nombre, ahora lo leeré bien, ¿vale? Pues nada, también ha salido en el equipo del Sobres, ¿vale? Ha salido Ansu Fatico, 92 de media, Rubén Díaz, defensa central, ese saca del Arsenal, ¿vale? Han salido un montón de jugadores FUT, están súper interesantes. Y también ha salido un montón de SABCs y desafíos semanales. Así que voy a traerlo todo en una maratón de vídeos ahora mismo aquí en el canal. Así que si quieres estar atento a todo, suscríbete al canal con la campanita activada, ¿vale? Para estar atento a todo esto. También voy a estar subiendo todo lo que salga durante el evento. Así que si te quieres enterar de todo de los FUT, suscríbete al canal con la campanita activada ya que nunca te vas a arrepentir de estar suscrito. Dicho esto, vamos a ver hoy en este vídeo, ¿vale? El desafío semanal de ese Reinier, ¿vale? Que es el desafío semanal que ha salido, ¿vale? Como sabéis han actualizado la temporada. Ya no estamos en la temporada 1, ¿vale? También deciros que finalmente no han salido los Iconswaps, ¿vale? Si tenéis la duda, los Iconswaps no están hoy, ¿vale? Supongo que saldrán más adelante. Así que bueno, ha salido este Curtis Young SBC, que ahora va a subir también en la solución más barata. Y en SBCs ha salido, pues, creo que nada más, ¿vale? Según parece, no veo que haya salido nada más. Ha salido este sobre, ¿vale? Y parece que en los SBCs, pues, no ha salido nada más. Aspor nos ha dejado hoy vacío de SBCs, salvo el jugador ese que ha salido. Así que bueno, no tenemos Iconswaps todavía. Supongo que serán el viernes que viene. Y nada, hoy vamos a ver ese Reinier, ¿vale? Aparte ha salido la nueva temporada, ¿vale? Vamos a ver qué es lo más interesante que hay. Tenemos aquí para elegir a tres jugadores, ¿vale? Parece el más interesante este Valschimit, ¿vale? No sé bien cómo se dice. Y ahora en el nivel 30 tenemos un Janusai de Siglio y Seseño, ¿vale? Evidentemente Seseño es el más interesante. Premier League no pinta nada mal. Pero bueno, igualmente lo que nos interesa es ese Reinier, ¿vale? Así que vamos a ver a ese Reinier. Lo tenemos en Academia de Foot, ¿vale? Y esta sería la carta final. Después de hacer todos los desafíos, que son muchísimos, ¿vale? Conseguiríamos un Reinier que tiene 87 de media. Delantero centro brasileño del Borussia Dortmund. 89 de regate, 83 de físico, 86 de pases, 87 de tiro y 91 de ritmo. Y en fundamentos, pues digo, bonitos. Parece que no ha salido nada tampoco, así que nada. Ese sería interesante el Reinier. Y diréis, Derki, ¿tengo que hacer 12 desafíos para conseguir a Reinier? Sí, son 12 desafíos. Pero lo primero sería conseguir la carta básica de 78 de media de Reinier. Sería marcar cuatro goles con delanteros. Simplemente, en cualquier modo del juego, marcar cuatro goles con delanteros. Y consigues a Reinier de 78 de media, que lo estáis viendo en pequeñito abajo, ¿vale? Abajo a la izquierda de la carta de 87 de media de Reinier. Estamos viendo su carta de 78 de media. Una vez hagamos ese desafío, conseguiremos a Reinier de 78 de media. Con ese Reinier de 78 de media, tendremos que hacer este desafío. El chico de Brasilia marca tres goles con Reinier de Futuras Estrellas con valoración 78. La carta que has conseguido justo antes, marcar tres goles con ella. Simplemente eso tiene que ser el desafío hecho. Después sería asistir en dos goles con la carta de 78 de media a Reinier. Son desafíos súper sencillos. Una vez hagan las dos asistencias y los tres goles, con ese harás este. Marcar con Reinier de 78 de media en cuatro partidos distintos. Una vez hagas estos tres desafíos, o sea, una vez hagas estos dos desafíos, consigues también al Reinier siguiente, 72 de media, ¿vale? Así que bueno, deciros, si quieres al Reinier de 87 de media, tienes que hacer todos los desafíos, ¿vale? Pero si quieres al Reinier de 78, solo tienes que hacer este. Si quieres al Reinier de 82, que es el siguiente nivel, solo tienes que hacer este desafío con el de 78. Y si quieres al Reinier de 85, solo tienes que hacer el desafío que estáis viendo en pantalla con el de 82, que es el anterior. Pero si quieres conseguir al Reinier bueno, bueno, que es el de 87, tienes que hacer absolutamente todos los desafíos que hay aquí en pantalla, ¿vale? Así que bueno, continuamos por donde íbamos. Después de hacer el de este, ¿vale? Que sería marcar cuatro partidos distintos, conseguirías al de 82 de media. Una vez tengas el de 82 de media, puedes hacer los desafíos que necesitas, ¿vale? Al jugador de 82 de media, que serían este, por ejemplo. Que sería asistir en tres goles con pases al hueco con el Reinier de 82 de media, ¿vale? Todo es con este mismo Reinier, ¿vale? Así que nada, una vez tengas el de 82, puedes hacer desafíos del de 82, como asistir en tres goles. También puedes hacer el de asistir en cuatro goles, ¿vale? Con el de 82, que en todos, de hecho, no estamos sobre, ¿vale? Podrás hacer también el de... Bueno, simplemente con el de 82 solo hay dos desafíos, que serían estos dos. Y el tercer desafío que ya te dan al de 85, que sería marcar con Reinier futuras estrellas en seis partidos distintos, en la amistad sobre una maestra directiva. Una vez tengas todos esos desafíos, consigues al de 85. Y con el de 85 puedes hacer todos los que te quedan, que serían este, marcar en seis victorias distintas con Reinier en el obra maestra directiva. Marcar seis goles con tiro de calidad con Reinier 85 en obra maestra directiva. Tiro de calidad, por cierto, es con el R1, ¿vale? Tiro colocado, también podéis llamarlo. Luego, doble ración, ¿vale? Que sería marcar un doblete, dos goles en tres partidos distintos con Reinier en el obra maestra directiva, ¿vale? Marcar un doblete en tres partidos distintos, que es marcar dos goles en el mismo partido con Reinier. Y nos quedarían solo dos desafíos, que sería marcar en 16 partidos distintos con Reinier. Este ya sigue bastante más largo. Y por último, jugar 25 partidos con Reinier en todo este inicial, con cualquier Reinier, ¿vale? Este último desafío es con cualquiera, con el 78, con el 82, con el 85, con cualquiera, ¿vale? Así que nada, son muchos desafíos, sí, pero tienes 27 días para hacerlos, para conseguir este Reinier, que la carta en sí es una barbaridad, ¿vale? Está súper chetado. Vamos a fijarnos cuánto tiene de skills y tal, ¿vale? Porque eso es bastante interesante, la plantilla que estáis viendo es la que usaré este fin de semana, ¿vale? Para probar jugadores simplemente. Así que bueno, vamos a mirar cuánto tiene de skills y de pierna mala Reinier y vamos a ver si realmente es una carta tan chetada como parece. Así que bueno, Reinier lo tenemos por aquí, su carta normal tiene 71 y vamos a conseguir una de 87. Así que bueno, tiene 4 y 4, así que es un delantero súper chetado, brasileño, de la Bundesliga, de verdad, una locura. Totalmente gratis de conseguir, para el que tenéis que hacer un montón de desafíos, sí, pero bueno, no es tan difícil. Así que nada, si tenéis cualquier duda, ponédmelo por los comentarios, os intentaré traer un vídeo también de mejor plantilla para usarlo, ¿vale? Y tal, y toda esa cosa, una review también cuando lo consiga. Así que chicos, si tenéis cualquier duda, pregúntadme por ahí. Espero que os haya encantado el vídeo. Seguidme en Twitch, ¿vale? Lo tenéis en el primer link de la descripción. Por ahí hago directo diario. Estaré hoy en directo a las 9 y media de la noche a la española, hablando de este Reinier y de todo lo nuevo de Future Star. Así que chicos, gracias a todos por el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar a vuestro súper, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.